Bienvenidos a Podcast Obsesión. En este podcast especial, 1 de diciembre de 2021, vamos a repasar el temporadón, sí, escuchaste bien, el temporadón de Tomás Verón Lupi, uno de los mejores jugadores que tiene la primera vez y seguramente de los más regulares que ha presentado Sacachispas. Claro, Verón Lupi es futbolista de Lila y ha sido clave tanto en el torneo de apertura como en el torneo de clausura. El propio Lila ya de por sí metió un año impresionante, pedió los dos campeonatos y por ahora está en semifinales en busca del segundo ascenso. Justamente para lograr todo esto, Tomás ha sido clave. Incluso el pasado fin de semana, contra justo José Durquiza, rival de las semifinales, anotó el 1-1 en el partido de ida que se jugó en Loma Hermosa. Pero salgamos de la faceta goleadora, ya que lo de este enorme delantero pasa por otro lado. Y es que entre la apertura y el clausura, apenas marcó 6 goles. Buen número, pero no descoyante. Ahora bien, dio 9 asistencias. Tremendo número para el ex Quilmes. Es más, les recomendaría ir a ver todos los goles que ha anotado Sacachispas hasta el momento y les diría que en un 90% aparece él. Obviamente, muchas de estas asistencias mencionadas provienen de su buena lectura y técnica sobre todo, para lanzar desde la banda en busca del 9. Eso sí, también sabe cuándo tirarse atrás para dar paso a los laterales. Todo aquel que siguió la temporada de este super equipo, sabe que el técnico Lemus quiere que los laterales pisen el área. Justamente, Verón Lupi, que juega de extremo, se encuentra y juega constantemente ya sea con Martínez, el lateral derecho, o Granz, el lateral izquierdo. Allí, obviamente, explotan de muy buena manera el juego contra la raya. Un ejemplo de todo esto se puede ver en una jugada particular. Para aquellos que lo están escuchando en la web, les recomiendo ir a YouTube, donde se puede ver esta gran conexión en la derecha, en el 1 a 0 contra Cañuelas. Estupendo 1 contra 1. Mucha explosión. Gran velocidad. Ya hablamos del buen número que logró en materia de asistencias. No hay mucho más para agregar. Realmente, chapó por Verón Lupi, que fue uno de los pilares de este sacachispas. Como lo han sido Mongiore, el arquero, los expuestos laterales, el 5 de Tomaso, el 9 Ingrati, Auski, que ya no está. Pero en esta oportunidad, decidimos hacer hincapié en el delantero y desde aquí nuestro saludo para él. Gran, gran campañón de sacachispas y un magnífico año de Tomás, Verón Lupi.